Lo pasamos súper bien. Y eso habla de que el público era bueno, porque cuando el público no es bueno uno se tensa, se pone nerviosa en el escenario, no entiende lo que está pasando. Pero aquí estábamos como pescados en el agua, felices. Para todos se necesita apoyo monetario, de infra y me parece maravilloso que esta minera tome esta ruta, además que es un aporte para la comunidad. Tan beneficioso. Bueno, estamos muy contentos como Minera Quimros de traer este tipo de obras de teatro con actores reconocidos nacionales de nuestro país. Estamos trabajando fuerte en ese punto porque pensamos que la comunidad merece tener los shows de calidad.